Y creo que ha llegado la hora de contar con pelos y señales la verdadera historia de cómo nos conocimos. Vamos a contar esta historia porque esto es una pregunta que nos hacen demasiado. No las han hecho mucho por redes. Sí, creo que es como la pregunta que más nos hacen y nosotros tenemos un juego que siempre contamos una historia de mentiras. Sí, yo creo que es que siempre lo oímos porque es como que nos da como un poquito de flojerita como contar en redes porque es una historia muy larga. Y bueno, siempre jugamos a contar una historia distinta, ¿no? ¿Quieres arrancar la historia tú o la arranco yo? Ok, no. Yo voy a arrancar la primera vez que vi a Liu porque nosotros nos conocimos, pero de saber quién es el otro, no, de saberse el nombre de la otra persona. Como en el 2015 más o menos. Por ahí. Yo creo que yo tendría como 18 y tú como 21 por ahí. 2015, 2016, por ahí. Yo creo que tú venías, tú estabas como en ratonada. Sí estaba. Porque sí me acuerdo que yo te vi y estabas como en los lentes oscuros, estabas como echada allí y yo como que ella está borracha. No estaba borracha, pero sí estaba en ratonada. Estabas como en ratonada. Al día siguiente, ¿quién me dio invitación en Facebook en Liu? Yo. Me dice, sí, le quito el teléfono y le digo, aló, Shakti, me encantas mucho, demasiado, de verdad. Te amo. Un besito. Y le di el teléfono de vuelta a mi amigo. Y yo muda, yo así. Fui como ocho meses a Canadá, viví allá. Y el tema es que, como el segundo mes que yo estaba en Canadá, Shakti me escribe por Facebook y me dice, hola, ¿qué más? ¿Qué tal Canadá? Muchachos, y no dejamos hablar más nunca. Mire, muchachos, yo mandé ese mensaje en ese 2016, creo que en el 2016 que Liu estaba en Canadá. Preguntando cualquier vaina. Cualquier cosa, pero es que tú no tienes, tú. Mira, el que no habla es porque no quiere. El que quiere esa, busca la boca. Es así, yo busqué esa boquita. El que quiere esa, busca la boca. Yo, muchachos, yo cuando estaba a distancia, le cantaba canciones por notas de voz a Shakti. Me escribía canciones. Le cantaba, y una que le cantaba era, con tu culín, culín, con fly. Abro la boca y mi lengua se cae. Ojalá, ojalá, ojalá que tú seas mi mai. Le cantaba esas cosas. Y también unas lindas, ¿ok? No solo esas. Exacto. ¿No te devolviste por mí? ¿Te devolviste por mí? No, no del todo. Dilo, qué penoso. Dilo. Fue una de las razones. Fue una de las razones. Pero no, o sea, no, no, o sea, no sé. Bueno, yo digo, Eliu no se enamoró de mí a distancia, pero se devolvió de Canadá por mí y yo sí me enamoré a distancia. Ay, no, es que, Eliu, yo les voy a decir algo aquí. Yo tengo la regla, muchachos. O sea, me perdoné si he dicho lo que era, si lloré, si he dicho palabras raras, yo tengo la regla y ustedes lo tienen que saber. Yo siento que ha dicho pura belleza. Bueno, gracias. O sea, de verdad que es muy, muy bello. Contaste la historia, nuestra historia de cómo nos conocimos. Nuestra historia de amor fue de verdad muy linda. Ok, gracias. Me encantó. Este episodio, segundo episodio del Patreon, bastante vulnerable. Muy vulnerable. Yo pensaba, fíjate, a mí me encanta esto. Yo me senté como un mutuo y dije, bueno, vamos a hablar de cómo nos conocimos. Y jajaja, puro chiste de cómo nos conocimos. Y la verdad es que fue un viaje atrás muy sensible, pues. Claro. Nos tocó. Nos tocó.